Evangelio de hoy miércoles 8 de marzo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 8 de marzo celebramos a San Juan de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 18 al 20 En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí, Vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Bichoso el pueblo, escogido por Dios! ¡Bichoso el pueblo, escogido por Dios! ¡Bichoso el pueblo, escogido por Dios! La palabra del Señor hizo los cielos, hizo aliento sus astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orden. ¡Bichoso el pueblo, escogido por Dios! 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 20, versículos 17 al 28 En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo, Ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día, resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella respondió, Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, Sí podemos. Y él les dijo, Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Pues bueno, permanece feliz. Y no nos cansemos de feliciar. No nos cansemos de gozarnos en el regalo de la vida que Dios nos hace. Quiero agradecer a todas las personas. Muchas, muchas de ustedes, hermosas personas, que me siguen o siguen más bien la palabra de Dios. ¿Por qué a mí no? Al Padre Manuel no hay que seguirlo. Hay que seguir la palabra de Dios. Hay que seguir el evangelio. De verdad les agradezco muchísimo tantos comentarios que me hacen llegar. Tantas veces que comparten este mensaje con otras personas de sus contactos. tantos likes que le dan. Pues sea para gloria de Dios. Todo para gloria de Dios. Y qué hermoso que lo podamos compartir con mucha gente, con muchas personas. Que, bueno, pues circule la palabra de vida, el evangelio. Una humilde reflexión de un servidor, pues sea para gloria de Dios. Pero el evangelio produce vida. Y si compartimos esto, pues estamos siendo, como dicen, pro vida, pro Cristo. Porque Cristo es la vida. Entonces, gracias a todos, a todas y todos ustedes que, pues me hacen esa, ese honor también. De sentirme tan alegre y contento de saber que recibo, que está llegando la palabra de Dios a mucha gente. Hermosa. Para gloria de Dios. Ya más debería llegar. Hay que seguir trabajando. Y no es tan sencillo estar todos los días. Ayer, por ejemplo, estuve trabajando en la prisión, confesando desde las siete y media de la mañana hasta las doce. Confesando a las personas, a los prisioneros. Y luego, celebrando misa. Un señor de 50 años se bautizó, se hizo su primera comunión y la confirmación. Y otros dos, también la confirmación. Entonces, para gloria de Dios, ahí estoy yendo con frecuencia. Empecé a ir a atender a los presos. Y es verdaderamente, pues una bendición estar compartiendo, pues el evangelio también de Viva Voz, en vivo y en directo. Con esas personas tan necesitadas que están ahí en la cárcel. Esa cárcel es muy grande. Hay como 3200 prisioneros. Entonces, hay mucha necesidad. Para la gloria de Dios, estoy teniendo esta oportunidad y con mucho gusto lo estoy haciendo. Dejemos pues que el Espíritu Santo nos ilumine para profundizar en el contenido del mensaje del evangelio del día de hoy. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues hoy en el evangelio, Jesús nos invita a, como quien dice, la pregunta sería, quieres ser grande, sé el servidor de todos. Quieres ser el primero, sé el esclavo de todos. Como quien dice, esclavo, servidor. Como, esto me remite directamente a la Virgen María, cuando le fue anunciado que ella sería la madre del Señor. Mira, como contesta ella, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Entonces, y luego Jesús también dice, sea el servidor de todos, el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Ahí está la forma de que podemos nosotros, si queremos ser primeros y ser grandes. Ese es el camino. Jesús mismo nos da, nos muestra el camino, nos da ejemplo a seguir. ¿Cómo es que hay que hacer? Dar la vida por la salvación de los demás. Eso es eucaristía. Jesucristo dio su vida, entregó su vida para salvarnos a nosotros. Entonces, ¿queremos ser eucarísticos? Pues ese es el camino. Dar la vida por la salvación. El servicio, el mejor servicio que podemos ofrecer a los demás es compartir a Cristo. Y al compartir a Cristo estamos dando la vida, porque Cristo es la vida. Entonces, entregarnos como Cristo, a ejemplo de Cristo. ¿Y dónde? En la cruz. ¿Y qué es eso? En el sufrimiento, en el sacrificio, en la enfermedad, en el dolor, en el trabajo, en el cansancio, en el esfuerzo. Ahí es donde nos hacemos hombres y mujeres eucarísticos, eucarísticas. Al dar la vida por la salvación de los demás a ejemplo de Cristo. Pues lleguemos primero en amor, en servicio, en renunciar a nosotros mismos y seamos verdaderamente, no perdamos el tiempo. Porque el día que podamos entregarnos a Cristo y a través de Cristo a los demás es el día de hoy, porque no tenemos mañana. Así que hoy, sacrificémonos para que los hermanos, las personas, conozcan a Cristo, amen a Cristo y sigan a Cristo. Y seamos los que les demos el ejemplo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen, te envuelvan con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.